Al recordar nuestro pasado Siento en mi alma una tristeza Al recordar nuestro pasado Siento en mi alma una tristeza Mi corazón como palpita Quiero un consuelo para mi vida Mi corazón como palpita Quiero un consuelo para mi vida Que alguien me diga te hago tanto Y yo le sabría corresponderle Que alguien me diga te hago tanto Y yo le sabría corresponderle Mi corazón yo le daría Mi vida entera le entregaría Mi corazón yo le daría Mi vida entera le entregaría Estés donde estés Siempre estaré en tu recuerdo Aquel silencio de tu ausencia En un martillo se ha convertido Aquel silencio de tu ausencia En un martillo se ha convertido Hay en mi vida un gran tormento Es de sufrir quiero que acabe Hay en mi vida un gran tormento Es de sufrir quiero que acabe Al Padre Eterno pido un consejo Para no equivocarme Para no equivocarme Al Padre Eterno pido un consejo Para no equivocarme Y entregarle toda mi vida A la mujer que lo merezca Y entregarle toda mi vida A la mujer que lo merezca Que negra es la noche Cuando no hay estrellas Que amarga es mi vida Desde que te fuiste Que negra es la noche Cuando no hay estrellas Que amarga es mi vida Desde que te fuiste Música Música ¡Gracias!